¡Aquí te quiero! ¡Aquí te quiero! ¡Aquí te quiero! Vamos por ahorita Chávez, la gente de arquitectura que nos dirigió a través de la primera pasión y el jugador destacado en el jugador de la primera pasión para la primera pasión y el presidente de la segunda pasión de la segunda pasión, Lucas, este es el primer. Agradecerle a todos los hinchas por este gran premio, por este gran efecto, la apreciación de todos los hinchas y gracias por el cariño. ¡Felicidades! ¡Empieza! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades!